¡Comenzamos, comenzamos, muchachos! ¡Vivo México! ¡Buenísimas noches a todos, muchachos! ¡Bienvenidos a esta otra fiesta, a esta otra tradición, a la fiesta del Padre! ¡Bienvenidos todos! ¡Queremos que la pasen de lo mejor! ¡Diviertas esta noche ustedes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y ese grito de las mujeres ¡El aplauso para recibir el señor!